hola 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 buenos días cómo están cuántos de ustedes están interesados en abrirse los registros akashicos los invito a todos te gustaría saber de qué planeta vienes te gustaría saber cuál es tu nombre cósmico te gustaría saber cuántos implantes tienes te gustaría saber cómo quitarte los te gustaría saber si estás cumpliendo tu propósito de vida y cómo puedes cumplirlo te gustaría saber si tienes algún alma gemela que conoces o por conocer dónde y en cuánto tiempo te gustaría saber qué porcentaje tienes activada tu glándula pineal te gustaría saber si es correcta tu alimentación te gustaría saber dónde fue tu última encarnación y cuál fue será perdón la próxima y también puedes preguntar todas las preguntas que tienes curiosidad los invito a todos a los que quieran abrirse los registros a tener esta información primordial para ascender a la quinta dimensión me pueden contactar al móvil más 34 6 4 2 0 3 4 5 7 3 sonia ferrari los amo de todo corazón